¿Y vos? ¿También sos fanático de los alfajores, Jorjito? ¡Buenas tardes! Bienvenidos a este resumen de noticias que no se casa con el poder ni por una caja de cachafás. Aunque va moviendo. Digamos, también quiero hacer esta aclaración, porque si vos años atrás me decías que yo me iba a tener que sentar en esta silla a defender a Luis Ventura, era un botón. Digamos, nunca lo hubiese pensado. Y acá me ves, la vida me ha traído a estas orillas, y en estas orillas remaré. Pues estamos en estado de guerra total. Todos los recursos están destinados a la eliminación del enemigo, y en esta estamos, la televisión abierta está viviendo la tan ansiada guerra por la supervivencia que auguraba Darwin, y no sabemos cómo se reconfigurará el mapa de medios luego de esta sangría que ha ocurrido en el día de ayer a los ojos del país, que también lo agradece. Por fin, y también por fin los periodistas darán una alegría. La verdad que de ellos no se esperaba nada, y aún así, mirá che, darán nada de una alegría. Bueno, así que como todo gait que amerita que la nación argentina pose sus ojos sobre él, voy a correr el mate y voy a hacer ingreso de cuadernito, donde tengo anotado todo el suceso de acontecimientos en orden cronológico para poder contárselos con la rigurosidad del caso. Nos remontamos a la amenaza de señor Daniel Vila, dueño de Multimedio América, al señor Jorge Real, mientras se desarrollaba al aire su programa Argenzuela. Su novedoso programa que se basa en una mesa y gente hablando. Digamos, Jorge, también para haber fracasado hace tan poco con un programa muy similar, la verdad que se te están cayendo pocas ideas. O sea, también por ahí el problema es que, como tal, como vos dijiste, en América en realidad no te dieron una Ferrari, te dieron un Fiat 600. Lo que pasa es que adentro del Fiat 600 iba yo. La verdad que me bajaste un poco el precio de Ferrari a Fiat 600. En el CV ahora lo voy a tener que cambiar. Yo por lo menos iba diciendo, eh, no, pero pará, era una Ferrari. Y ahora de golpe soy Pedro Picapiedra. Bueno, y acá se abre el primer interrogante, porque hay dos versiones de la situación, que Luis Ventura lo que comenta es que él muy harto de los embates de Jorge Real hacia el multimedia donde él trabaja, porque a decir verdad es el único multimedia que le da trabajo, Luis Ventura América, que se levantó a las 3 de la mañana absolutamente envuelto en sudor, se sentó frente a un dispositivo PC, abrió un archivo Word y escribió una carta abierta que él consideró que el mundo debía conocer. Por eso la envió a Canal América para que sea debidamente publicada. Lo que sostiene Jorge Real es que efectivamente Luis Ventura escribió esa carta a las 3 de la mañana, pero a punta de pistola de Daniel Vila. Que yo, la verdad, estoy más con la teoría del sudor, del Luis sudado, porque me parece que Vila a las 3 de la mañana en Lanús, apuntando a Ventura que debe dormir con los calzoncillitos de Ben Diez, la verdad que no lo veo. Entonces estoy más con Ventura. Ya desde acá estoy más con Ventura. Bueno, la cosa es que, bueno, él publicó una carta abierta donde básicamente dice que Jorge Real recibía dólares en cajas de alfajores y que las puñas apuñaladas por la espalda y que es un extorsionador, chocolate por la noti. Y ahí todos como que dijimos, bueno, esto es un popazo, pero no se entiende mucho la carta, que también era esperable, digamos. Hay gente que también le pegó mucho. A Ventura me decía que estaba mal redactada. Muchachos, a mí lo único que me rige en la vida es la justicia. Dios lo que le dio al César lo que es del César. Si ustedes esperaban que Luis Ventura escriba como Juan José Cebrelli, el problema es de ustedes, no de Ventura. O sea, cinco minutos te das cuenta que no es sábato. Y ahí sí puedo creer que haya intervenido la cúpula de América que le haya dicho a Luis Ventura, mira, Luis, te agradecemos muchísimo el gesto, pero no se entendió muy bien la carta. Si la querés ir a explicar, Intruso, la verdad que nos vas a hacer un favor. Entonces ahí Ventura se calzó su buen traje, se apareció en Intruso 2022 totalmente renovado, conducido con flor de la B, y prendió el ventilador, el ventuventilador de caca que quedamos todos como el nenito de Matilda cuando come la torta de chocolate, totalmente salpicados de caca. Que fue también muy lindo de ver, porque al mismo tiempo que Señal América emite Intrusos y luego Programa de Karina Masoco, Señal C5N emite Argenzuela. Entonces Jorge Arrial y Luis Ventura se hablaban entre canales y iban contestando que lo tenías que ver a dos pantallas, cosas que obviamente hice. Por eso en este momento tengo una presbicia que antes no tenía. Pero bueno, la verdad que también fue muy lindo de ver. Así que arranquemos con el ventilador de Ventura, que él arrancó liviano, porque fue subiendo. Arrancó liviano contando que Real, bueno, que habría apuñalado a una persona, Jorge Real. Que a mí honestamente nada me gustaría más que poder darles datos de la persona apuñalada. Lo que pasa que seguirle el hilo a Luis Ventura tantas horas también es difícil. Sobre todo porque él habla todo con sujeto tácito, como en tercera persona, pero uno no entiende si está hablando de él mismo, de Jorge Real, del apuñalado. Entonces la verdad que hay partes en las que yo, digamos, hice agua. Les voy tirando lo que fue sacando el limpio. Después contó el tema del Alfajor Gate, que parece que cuando Jorge trabajaba en Radio La Red, un día se olvidó, como quien se olvida uno, un paraguas en un McDonald's, una caja de alfajores sabana. Y que después de él venía el señor Gustavo López, porque esto fue un festival de nombre, te digo que ha caído, Dios y María Santísima, te cuidaba dos minutos, caía Carlos Mata. Y que bueno, que a Gustavo López se sentó y dijo, ¡Uy! Alfajores habana, voy a comer uno de fruta, que son mis favoritos. Y lo abrió y encontró toda una cantidad de fangotes de dólares y ahí pasó una persona, que esa persona hay que buscarla, porque es la persona más honesta del país, que dijo, ¡Ah, sí, yo ya sabía! Son de real. Entonces la verdad que también, esa es la gente que hace grande al país, que ve una caja de habana llena de dólares y ni la toca. Este aplauso va para vos, humilde trabajador de Radio La Red, que seguramente nunca nadie te ha aplaudido desde este espacio, te reivindicamos. Y ahí arrancó toda una parte en la que yo realmente no me sale otra cosa más que sentir empatía con Luis Ventura, porque él relata una serie de acontecimientos en los que Real se oponía a cualquier propuesta que él tenía, como ser, entrevistar a Tevez. Parece que Ventura había un momento que estaba muy interesado en entrevistar a Tevez y que Real le dijo, ¡Pero callate! Si vos no sabés nada de fútbol. Después, trabajar con Moria, que Real no quería que Ventura trabaje con Moria. Después, ir a visitar al Papa. Parece que para Ventura era muy importante ir a visitar al Papa y que Real le dijo, ¡Pues callate, viejo ridículo! ¿Qué vas a ir a entrevistar al Papa? Y que bueno, que al final fue y se sacó una foto. Y que también le molestaba muchísimo a Real que estaba de zamputas de que Ventura sea el ogro de Panam. Lo que yo también quiero recuperar es el ovario pinto del CV de Luis Ventura, que efectivamente, evidentemente, es un tipo que está dispuesto a trabajar y hace lo que sea. Si lo llamás para levantarte una medianera, también te la hace. Porque la verdad que entrevistar al Papa, a Tevez, ser el ogro de Panam, la verdad que qué hombre laburador. Bueno, y ahí relató también uno de los grandes hitos de la televisión para mi generación, que eran las peleas entre Sofovich y Real, donde se paralizaba el país. Sofovich hablaba en los profesionales, Real hablaba en intrusos. Y ahí lo que explicó Ventura es que parece que hubo un problema económico porque al parecer Real se robó la cuponera. Que yo no sé si la seguridad de América no se ha dado cuenta, pero la cuponera era grande, lo tienen que haber visto que se la llevaba. Eso, de hecho, lo tiene que haber llevado en el techo del auto porque no entraba en el auto. Eran cuponeras grandes. Pero bueno, parece que Real se robó la cuponera y que el problema era entre Real y Sofovich y que Ventura, por ser un muy buen amigo y también un poco boludo, cayó en la boleada. Y la frase textual, que fue muy linda, que dijo Ventura, fue ¿Por qué me tuve que comer yo la pija de Sofovich? Entonces yo, esta parte la quería contar también para que ustedes se lleven la imagen de Real con una cuponera en la casa y de la pija de Sofovich, que me parece que también es una imagen que suma para el viernes. Bueno, y ahí Ventura enfatizaba en el concepto de dejar de meterte con mi lugar de trabajo que cuando vos me echaste la basura, esta casa por lo menos me dio dos horas para que yo pueda hacer secretos verdaderos y buscar a la madre de Luis Miguel como corresponde. Algo que en efecto lleva verdad. Y también lleva verdad cuando dijo que Real le está pegando al multimedia que lo hizo rico. Que la verdad, convengamos que sí. Digamos, uno puede después evaluar desde qué lugar habla Luis Ventura y cuál es su currículum vitae para poder decir lo que dice. Pero que es verdad, es verdad. También dijo que muchas veces cuando Real se iba de vacaciones, que él decía me voy a ir a comprometer con la niña Loli pero en realidad se iba a llevar los dólares. Que se nos iba, los iba de... Que la verdad también, digamos, yo no puedo decir es cierto pero tampoco me sorprendería. No es que, ¡ah, shock! Han sacado dólares del país. La verdad que no. Bueno, entonces, ese es el concepto. La cosa es que ustedes dirán ¿por qué esta chica está del lado de Luis Ventura con el currículum vitae de Luis Ventura? Porque en efecto yo lo que veo es un hombre que está en estado de amor. Luis Ventura ama, ama mal, ama de forma psicótica, ama de forma no recomendable, pero ¿quién sabe amar? Todos amamos también con una parte de patología y yo lo que veo en Luis Ventura es un hombre herido, un hombre que no puede superar lo que le ha pasado, incluso más que la separación con Estelita. Digamos, él en ese sentido está perfecto, él ahora vive con el hermano, el hermano hace crofit, él está bárbaro, es de Ted de Victoriano Arena pero lo de Rial no lo puede superar. Y lo que a mí me genera empatía pero también me genera dolor es el rechazo porque toda la respuesta de Jorge Rial fue de un ninguneo a ese hombre herido que realmente yo sentí que me rebelaba ante tal rechazo porque Jorge Rial lo encaró por el lado de la pelea que tengo yo es con Daniel Vila, no con vos que es la típica me estoy peleando con el dueño del circo con el mono el infector le dijo mono entonces empezó pero por favor Luis no te prestes a esto no seas bolas tristes vení ¿qué querés? ¿trabajo? ¿qué te están matando el hambre ahí? vení que te lo mato yo que acá tengo una silla vení trabajá acá la verdad una cosa desagradable Luis Ventura de nuestro canal diciendo Jorge disfrutá la vida dejá de pelear juntate con tus hijas no ves que la gente que te queríamos y el otro dice vení vení que te doy la silla ¿qué querés? una cosa desagradable realmente sobre todo para mí que también me dijo Fía al 600 que es un dolor que yo lo voy a llevar conmigo toda la vida así como cuando Reina Rich no me quiso saludar y la verdad gracias a Dios después Luis Ventura cayó en el programa de Karina Masoco que se le ha hecho un homenaje en vida cada uno de los panelistas hablaba bien de Luis Ventura que decían que los técnicos lo adoraban que él no puede caminar por el canal que se le tiran encima le tiran cartita dibujito caramelo chupetine y ahí él por suerte pudo descomprimir tanta tensión porque ahí él habló de su vida con todos sus padres muertos dijo que él de muy joven tuvo que despedir a 16 tíos que era muy importante para él que José Ventura fue una persona muy importante para él que José Ventura no lo pudo despedir y que al padre tampoco así que de 16 ya bajamos a 14 y ahí empezó a hablar de la paternidad que él siempre intentó ser un buen padre que en efecto es lo único que importa que él iba a la playa con sus hijos y se quedaba en bolas para que los chicos conocieran lo que era un pito algo rarísimo pero bueno estaban todos tan emocionados Caramelito estaba totalmente quebrada que pasó pero yo diría que en algún momento que estemos libres por ahí si podemos indagar ahí porque medio raro lo que planteó Ventura pero bueno sacando eso la conclusión que yo tengo de todo esto es que están hablando dos idiomas diferentes porque Luis Ventura le está hablando al Jorge Real que era su compañero su amigo su compinche y Jorge Real ya no lo tiene más como interlocutor válido a Ventura porque Jorge Real se está peleando con los dueños del país porque él quiere ser el dueño del país entonces Ventura nosotros necesitamos que vos sueltes porque sos el que lleva a las de perder porque vos no sos dueño del país no tenés la plata de Real y además estás siendo rechazado en público entonces la verdad yo no sé si sos tan querido en América sea alguien que trabaja en América que me lo pueda poner a mí nunca me han hablado mal de él la verdad que tengo que decir que no entonces yo voy a ponerme del lado de Ventura porque es un hombre herido mi reconocimiento del caso que quiero hacer a niño Guido Záfora que lo sentaron al lado de Luis Ventura tenía una cara de por el amor de Jesucristo porque no fui remisero que ahora quedé congelado para siempre al lado de este hombre en pleno ataque así que le mando un beso a Guido Záfora y también a Karina Masoco que ayer estaba a lágrima limpia llorando por las bondades de Luis Ventura las bondades de trabajar con Luis Ventura y dijo que él tiene muchas similitudes con Woody de Toy Story porque nunca te deja solo que en efecto si tirás de la piola es verdad Luis Ventura no te deja solo ni siquiera para los ilícitos y también es un valor en sí mismo en tiempos de amor líquido la verdad que tener a alguien al lado que incluso te ayude a cometer un ilícito es valioso digamos tiene su valía no como la de Real que un día me llamaron y me dijeron te agradecemos mucho hasta acá llegaste te mandamos un beso muy grande me quedo un poquito más con Luis Ventura si hay alguien que está viendo esto que fue amenazado por Luis Ventura hágamelo saber que yo cambio de opinión como de bombacho a mí no me importa lo más mínimo bueno nada más mañana si todo sale bien tenemos no se entiende nada China se vienen novedades por ahí desembarcamos finalmente en YouTube básicamente porque se me acaba el hotel de los famosos y me acaban de avisar que otro trabajo también se me cayó entonces voy a ver si podemos también en YouTube de alguna manera empezar a solventar a la ROMI que ahora en este momento está prácticamente indigente por suerte la radio quedé estaqueada ahí no me van a sacar pero ni con orden de allanamiento bueno nada más no tengo nada más para decir mañana nos encontramos nuevamente les mando un beso muy grande ah si quieren depositar cafecito también los recibo encantada porque la verdad que ahora se viene complicado bueno les mando un beso muy grande nos reencontramos mañana y adiós